Yo necesito otro beso, un beso que tú me das Estar lejos de ti en el infierno, te acercas a ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo ya cuando te vas, yo me voy contigo a matar Yo me voy a saber pa' dónde vas, pa' dónde vas